Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Hugo González en la órbita del Toluca. Luego de salir de los bravos de Juárez al terminar su sesión a préstamo desde los rayados del Monterrey, el portero mexicano, Hugo González, tendrá que reportar al equipo albiasul, solo como parte del protocolo, pues en la pandilla no lo tienen contemplado para el próximo torneo de apertura 2022 en la Liga MX. Rayados ya cuenta con Andrada y Cárdenas como primeras opciones en la portería del equipo de Bucetich, por lo que el surgido en el Club América pasaría a otro equipo para el siguiente semestre. De acuerdo al reporte del periodista de TUDN, Diego Armando Medina, hay tres clubes en la Liga MX que tienen en la mira al portero, siendo Chivas, Toluca y Necaxa los que lo contemplarían como refuerzo. Los choriceros son los más surgidos en encontrar un guardameta, pues Nacho Ambriz no quedó nada complacido con las actuaciones de sus dos arqueros en el clausura 2022. Comenzó a seguir a Fenerbahce y sus fanáticos enloquecieron. Areth Ortega es uno de los mayores prospectos del fútbol mexicano en la defensa, por ello los equipos europeos lo han seguido durante las últimas semanas para ficharlo en los próximos meses. Uno de ellos es el Fenerbahce, quien mostró interés en el defensor del Toluca según mencionaron los medios de Turquía. Ante esta situación, el futbolista nacional comenzó a seguir la cuenta oficial del equipo canario, aunque horas más tarde dejó de hacerlo. Esto ocasionó que los fanáticos del club turco comenzaran a soñar con el traspaso del Zaguero de los Diablos a su club e inmediatamente le dieron follow al mexicano. Incluso en algunas publicaciones de Areth Ortega hay comentarios de los fanáticos del club turco donde le dan la bienvenida al conjunto turco a pesar de que aún no existen negociaciones. Areth Ortega finaliza contrato con los Diablos Rojos del Toluca el próximo junio, por lo que su llegada al viejo continente puede ser más fácil debido a que llegará como agente libre al mercado de verano. Por último, Toluca lista juego contra Bayern en medio de rumores de bajas. Los Diablos Rojos del Toluca siguen en el trabajo de preparación con miras al duelo ante el Bayern Leverkusen y este miércoles cumplieron satisfactoriamente con el entrenamiento programado en las instalaciones de Metepec con el plantel completo pues todavía no se concreta ninguna salida del equipo pese a los rumores. Y es que como se mencionó, en los últimos días el nombre de Areth Ortega ha sonado para llegar a la Liga de Turquía. Otro de los nombres que suena para salir es Alexis Canelo, quien no ha tenido muchos minutos desde que llegó Ignacio Ambriz. Así, será el fin de semana cuando el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz se enfoque en el parado del equipo, afinando detalles para recibir en histórico encuentro al rival alemán, el martes por la noche, en la cancha del Estadio Nemesio X.